Lo que Kate Middleton y el príncipe Guillermo ocultan, se viven horas decisivas en B.U.C.K.I.N.G.H.A.M. La familia real británica está siendo observada por los ojos del mundo entero, tras lo ocurrido con Kate Middleton, 42 años, y el príncipe Guillermo, 41 años. Catalina de Gales está alejada de la vida pública desde mediados de enero, cuando fue sometida a una intervención quirúrgica abdominal que habría estado planificada desde hace mucho tiempo. Esta fue la primera sospecha de que algo no estaba bien en los Windsor, ya que la princesa de Gales tenía su agenda institucional programada para esos días, por lo tanto se puede conjeturar que no contaba con ser internada. Tiempo después, apareció alrededores del castillo en un vehículo conducido por su madre, Carol Middleton. Posteriormente, se filtraron otras imágenes, pero todo habría sido un montaje para acallar los rumores. Hay muchas hipótesis acerca de lo que ocurre verdaderamente con Kate Middleton y el príncipe Guillermo, desde infidelidades, hijos extramatrimoniales y hasta el posible fallecimiento. Medios británicos sacaron a la luz que la BBC emitirá un comunicado dentro de las próximas horas en el que detallará qué sucede en Buckingham Palace. Por su parte, los príncipes de Gales aparecieron a la salida de una tienda cercana a Adelaide Cottage, a 40 kilómetros de Londres. En el vídeo publicado por The Sun y TMZ se la puede ver muy feliz y sonriente, aunque con un notable descenso de peso. El heredero de la corona, en cambio, caminaba cabizbaja intentando pasar desapercibido con una gorra que ocultaba su rostro. Los expertos en lenguaje corporal analizaron estas imágenes que pueden tener mucho más sentido de lo que aparentan. Kate camina delante de Guillermo, dando zancadas lo suficientemente grandes como para no sugerir ningún indicio de fragilidad física, dijo Judy Jains al Daily Mail. El psicólogo Pablo Muñoz Gacto sostiene que esta actitud de Kate Middleton es para demostrar confianza, seguridad y plasmar una imagen positiva. Respecto a que el príncipe Guillermo y Catalina de Gales caminan separados sin ninguna demostración de afecto, se debe a que la cercanía en público se mantiene fuera por protocolo. Este material audiovisual lejos estuvo de deslegitimar los rumores y ya circulan muchas hipótesis de que no sería Kate Middleton la mujer de las imágenes, sino una doble que están preparando para su reemplazo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.